aquí tengo este teléfono de línea es un teléfono que sirve para dos líneas distintas y tiene varias características por ejemplo entre ellas tiene bloqueador de llamadas aquí nos dice que tiene dos líneas también es bluetooth se puede vincular al teléfono celular en este momento con exactitud no sé cómo funciona esto pero ya se los mostraré en otro vídeo y también por medio de voz te menciona quién está llamando pero solamente en inglés estas son algunas de las características del equipo tiene en inglés el equipo consta básicamente de una base y de un teléfono inalámbrico opera con dos pilas doble a vamos a abrirlo para ver cómo es físicamente todo viene cerrado este es el modelo en la descripción de este tutorial les dejo la liga por si alguien quiere adquirirlo ya no son equipos que se ocupen con tanta frecuencia en casa pero en oficina tal vez sea de mucha utilidad y porque no en casa también pueden ser bastante útiles aquí está algo del instructivo este es del auricular acerca de las pilas notas para la operación con suministros de respaldo bien en inglés y esta parte viene en español por lo que leía al comprar el dispositivo no venía nada en español pero bueno aquí viene esto vamos a ver estas son las dos pilas doble a son recargables panasonic este debe de ser el auricular está nuevo y se puede ver en el brillo del dispositivo ojalá lo puedan apreciar en el vídeo aquí van las pilas en un momento las pondré cargador de energía cargador de energía pero viene con entrada como la de los teléfonos bueno eso puede presentar un problema si esto se echa a perder porque habría que comprar uno directamente con panasonic y el detalle es que esto viene de eeuu entonces va a ser un poco no es imposible pero si sería un poco complicado es uno de los detalles en contra que debería de primera vista a este equipo aquí viene el instructivo es un equipo muy muy completo porque aparte de las características que ya mencioné aquí ya tenemos el teléfono y les comentaba que además de las características que ya mencioné que es para dos líneas dos líneas distintas de teléfono línea 1 línea 2 que tiene bloqueador de llamada en el caso de este equipo pues no hay una tecla a la vista que sirva para bloquear las llamadas que no se desean se conecta por medio de bluetooth a un teléfono me parece que es un teléfono muy bonito y aquí viene su instructivo viene en español vamos a tener que meternos a google y traducir todo esto o al menos lo que no sea más de interés realmente no hay engaño cuando en la página te menciona que el instructivo solo viene en inglés antes de cerrar esto pues quiero mostrárselos un poco más de cerca esto es para la conexión que les mencionaba celular 1 2 3 y 4 bluetooth pues funciones del teléfono parece que también funciona como intercomunicador pero para esto se hubiera necesitado la versión que trae dos teléfonos inalámbricos altavoz y lo que sería la línea 1 línea 2 y la función de grabadora salida de corriente no sé qué función tenga aquí está la entrada que les comentaba si esto se daña pues va a estar complicado ya les había mostrado las entradas 1 y 2 de las líneas aquí solamente trae un apartado para pilas supongo que esto es para que resguarde un poco la energía por si se va la luz y trae una conexión de audífonos vi que esto se puede levantar estas serían básicamente las características físicas de este equipo ya tengo conectado el teléfono esto si se puede ver ya está encendida línea 1 línea 2 y dice que ingresemos día y hora también en el auricular también aparece lo mismo ya está conectado a las dos líneas y me falta conectarlo a la corriente eléctrica eso sí lo olvide al conectar la corriente eléctrica esto se iluminó aquí está la corriente ahora está marcando por la línea 2 posteriormente haré otro tutorial cómo se configura por medio del bluetooth y cómo se pueden conectar hasta cuatro teléfonos celulares si te interesa adquirir este equipo recuerda que en la descripción del mismo va a estar la liga para que puedas adquirirlo mientras tanto te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!